como en los viejos tiempos de poképsula les muestro los juguetes de pokemon tenemos a bullpix de alola y cosmoj tenemos a dito por este lado hay otro dito un mimikyu que quedó como el favorito de muchos aquí tenemos a stufu y vi allá está cebolai y su bat otro dito vamos a ver qué más hay por aquí un stufu con su premier bolt ya se me está cayendo y por aquí está un torracat aquí está el torracat muy chido y bonito por ahí está un ludicolo vamos a acercarlo incredible